Pues estando en la parte de atrás de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pues tenemos ni más ni menos que a San Juana Martínez, que es una periodista muy reconocida, muy valiente. Nosotros la admiramos muchísimo y pues agradecemos mucho a San Juana que nos hayas dado estos minutitos para el Hijo del Rayo. Es un colectivo muy de izquierda y que quiere escuchar siempre la verdad y tú eres una mujer que siempre habla con la verdad. Pues estoy encantada de que me entreviste y que exista en estos espacios de libertad. Te agradezco, Manuel, por esta oportunidad que me das de expresarte a través de la Feria Internacional. Hombre, pues yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo te ha ido con este libro de La Dueña? ¿Yo soy la dueña? Es esta frasecita de la telenovela, yo me acuerdo de esta mujer gritando así bajo la lluvia, ¡Soy la dueña! ¿Qué le pasa a esta mujer que cumple con todo el star system de Televisa y está como bajo una contratación para hacer una buena actuación de una primera dama? Así es. ¿Esta mujer qué busca o qué querrá? ¿Está cumpliendo por un contrato a fuerza o quiso hacerlo? Pues yo creo que fue una pieza clave electoralmente hablando en la campaña de Enrique Peña Nieto. Sería bueno determinar cuántos millones de votos le dio a Enrique Peña Nieto en este plan producido por Televisa para llevarlo a sentarse precisamente a la silla del águila aquí en Palacio Nacional. Ella tuvo un papel preponderante en la popularidad de Enrique Peña Nieto porque estaba esta novela, ya sabes que este país es de novelas, verdad, desgraciadamente no se fina de apagar la tele y ella era muy famosa y seguramente esa popularidad fue añadida a la campaña de Enrique Peña Nieto. En ese momento fue una pieza clave electoralmente hablando, aunque después se ha convertido por el paso de los años en un problema llamado Angélica Nieto. Esta mujer que de pronto es como si siempre hubiera vivido en la realeza, gasta millones de pesos, no sabemos, bueno, nos imaginamos de dónde viene todo este dinero, pero yo sigo sin creer lo que, ¿para qué quieren tanto? ¿Cuál es su objetivo, no? Este enriquecimiento, ¿cuál es el sentido que tú le encuentras? En realidad, como bien dices tú, está instalada por la realeza, como si fuera una monarquía, pero no se entiende así. A mí me cuentan que ha reconstruido su historia de vida, cómo llegó a los 15 años a Televisa y ella andaba en la autobús. Proviene de una familia de clase media y vio muy pronto subir su estatus a través de esa unión sentimental con el hermano de Belón Juan Castro. El recorrido por Televisa lo voy desarrollando a través de las declaraciones de Mario La Fontana. Un hombre comprometido con la verdad, que trabajó 20, 28 años, entonces que conoce perfectamente la historia de América Rivera, que me da todos los detalles de lo que es el bucle más grande de México que es Televisa. Así lo titulamos ese capítulo. Y Mario La Fontana, la verdad, mis respetos, porque con un valor y una concurrencia habla de los detalles que hay dentro de esa televisora y sobre todo de sus vínculos con el poder político. Eres una autora incómoda. Siempre, siempre. Hay que ser incómodos para sacar a la luz la verdad en este país en donde estamos acostumbrados a los cercos de silencio, a los temas prohibidos, a la censura. Entonces estos espacios de libertad rompen con esos cercos de silencio y por supuesto el trabajo de los periodistas independientes. Estamos empeñados en cambiar a este país. Este país merece otro gobierno, merece otras instituciones y todo está en nuestras manos de lograrlo. Soy la dueña de todo el planeta. Así es. Es correcto. Entonces para que vayan y que lo busquen. Pero queremos preguntar también otra cosa que nos tiene muy consternados porque ha crecido muchísimo el feminicidio en el país. ¿Cuál es tu percepción? Que lo busquen antes de que los encuesten. Busquen el libro antes porque se me hace que Presidencia va a mandarlos a comprar todo como luego hacen revistas y periódicos, ya saben cómo son. Sí, porque ya está recibiendo un vacío mediático. O sea, como pareciera que en este momento la figura más protegida del gobierno federal es Angélica Rivera. No quiere que la toquen ni un petalo de una cosa de crítica. Entonces yo creo que es importante romper este cerco, ¿verdad? Pero no estamos seguros, ya ves que están de moda las demandas y todo esto, para desistir o para inhibir el público matrimonio. Pero por eso es tan importante romperlo entre nosotros en boca a boca si no hay medios que quieran cubrir el contenido de este libro revelador sobre la riqueza de la señora Angélica Rivera y su historia de ostentación en esta estela de enriquecimiento y la sombra de corrupción que la persigue, pues entonces que sea el boca a boca de la infusión. O sea, darle duro buscando los libros de San Juan. Y retomo el tema del feminicidio. ¿Cómo es tu percepción? Es un tema muy doloroso. En México se vulnera a una mujer cada tres horas. Es una tierra de frutas años. Si antes eran las muertas de Ciudad Juárez, ahora son las muertas del Estado de México, las muertas de Veracruz, las muertas de Nuevo León, de Coahuila. Se ha extendido el fenómeno. Pareciera que la vida de la mujer no va a dejarlo en este país. Pareciera que las mujeres están condenadas a ser objeto de agresiones, de violaciones, de abusos y finalmente de asesinatos. Es una cosa terrible, una realidad que naceran a las mujeres y a nuestras niñas. Y que es nuestra obligación, cambiar este país, porque si la mujer no es que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? O sea, somos un motor importante en esta democracia, igual que todos. Pero es un grupo vulnerable que en este momento está sufriendo la violencia. Verdaderamente desearla. Y es la impunidad, la responsabilidad. Ahora, hay una opinión muy clara de que el gobierno tiene mucho que ver con el Estado de la violencia, con toda esta impunidad. ¿Tú crees que efectivamente esta élite que nos está gobernando propicia esta acción como terrorismo de Estado, como una política contra la mujer humana, disminuir su valor? ¿Cómo la percibes tú? Lo que sí es cierto es que hay mecanismos para contrarrestar la violencia contra la mujer que nos están siendo desiguales. La alerta de género. Los estados de la república, los gobernadores se niegan a aplicar la alerta. ¿Pero por qué? El primero, Enrique Peña Nieto. Fue el primero que se negó a aplicar la alerta de género en el Estado de México, en el que está condenado el Estado de México. En una auténtica tierra de fomensiles. En donde la vida de las mujeres aparecen en las cunetas, en las cañerías, asesinadas cruelmente, mutiladas, violadas. Y eso es porque Enrique Peña Nieto se negó a aplicar la alerta de género. Así como se han negado a aplicarla muchos gobernadores. Entonces, esto está afectando verdaderamente, porque es criminal que un gobernador, para no tener mala fama o mala publicidad, se niegue a aplicar esta alerta. Que tiene mecanismos inhibidores contra la violencia. ¿Qué opinas? Hablando más sobre mujeres, ahora cambiamos hacia lo que es la vida democrática, a la cual el STLN regresa, dice que ya creen la votación. ¿Qué opinas de que lancen una candidata a la presidencia del STLN y el consejo, la CNI? Pues mira, a mí me parece que yo estoy a favor de las mujeres y de las feministas, o sea, de la reivindicación por la equidad de género, siempre ha sido mi causa. Pero francamente yo pienso que esto tiene que ver con Marcos, que es una figura que ha ido cayendo en el descrédito, particularmente por la sombra y la sospecha en el periodo de la violencia institucional. Una candidatura de una mujer indígena solamente beneficiaría a alguien, y es al rey. Es que es como su mundo. Entonces no puedo yo estar a favor de diversificar los votos, como en aquel entonces propuso Denise Dresser el voto nulo, y ahora quiere ser candidata a la presidencia. Entonces dices, bueno, ¿cuándo queda la progresión? En este momento lo que necesitamos es unir fuerzas contra el poder absoluto del bipartidismo, del PRI, del PAN, pero también del PRD, que a veces está haciendo cosas terribles. Entonces yo creo que corresponde a nosotros no permitir que esto siga sucediendo, y que el voto se concentre en un candidato o candidata que verdaderamente ofrezca un cambio para México. ¿Hay esperanza? ¿Podemos construir esperanza en este país? Siempre, siempre. Yo soy positiva al respecto. Estoy empeñada en cambiar a México. El puesto más importante es el de ciudadano. No lo olvidemos nunca. Nosotros los ciudadanos tenemos el poder de cambiar a México y de sacar a estos señores del gobierno. Porque es nuestra obligación, no solamente para cambiar este país, sino para dejarle un mejor país a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Es muy importante pensar que ellos son nuestros enviados, que ellos obedecen a nuestros beneficios, a nuestros derechos, a lo que nosotros necesitamos. Nada más a su reglacimiento ilícito, a robar las arcas públicas de los estados. Entonces, nosotros tenemos que ponerle un naito a la pillería, al robo, a manos llenas de gobernadores impunes en este país. Y será a través de las urnas. Yo estoy convencida que el puesto más importante no está en Palacio Nacional. El puesto más importante de esta democracia es el del que tú ocupas y el que ocupamos nosotros. Es el de ciudadanos. Entonces, vamos a construir ciudadanos haciendo estas cosas. Gracias. Muchas gracias, Juana. Nuestra admiración siempre. Muy valiente eres. Y yo creo que una figura como tú nos inspira a muchas personas también a atreverse. Ojalá y así sea. Vamos a comprometernos con el cambio para México. Y que vendas muchos libros. Gracias.